Pasto está dentro de la ciudad con mayores tasas de accidentes. En Colombia preocupa la situación de peatones, que junto a los motociclistas son los principales afectados por siniestros viales. Sí, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección de Tránsito y Transporte, hemos venido desarrollando y priorizando unos municipios para generar una estrategia que pueda reducir esa accidentalidad que tanto nos preocupa en el país. Hemos registrado que, por ejemplo, aquí en Pasto, diferente a otras ciudades, el tema del peatón es un tema que es recurrente, es un tema que nos preocupa, el peatón especialmente accidentado por motocicleta, que es como los dos actores viales que tenemos priorizados. En ese sentido, pues la Agencia escogió la ciudad de Pasto como una de las principales ciudades para empezar esta estrategia para venir y visitarlo. Vamos a estar en varias ciudades del país, pues generando, de acuerdo a la problemática en cada una de ellas, generando pues esos compromisos para poder cambiar esa cultura vial. ¿En qué otras regiones del país se preocupa la situación de accidentalidad? Bueno, tenemos el Valle del Cauca como uno de los departamentos más afectados en accidentalidad con Dinamarca, desafortunadamente, y tenemos una tendencia nacional en donde cada 10 personas que se accidenten, 7 tienen que ver con una motocicleta, tanto su conductor o su pasajero. El no uso del casco reglamentario o su uso inadecuado están, entre otros factores, que se suman a las altas velocidades. Gracias. Gracias.